A portarse mal, pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio al pen, una Barbie pero no busco un ken, siempre le llego cuando dice ven, pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también, apaga las notificaciones en el cero... Este, ahora les traigo este video, este look diferente, espero que les guste, creo que nunca he hecho un look así, algo que no me acuerde, no, más bien, o sea, como usando estos colores, pero pues si les gusta, por favor, denme un dedote arriba, por favor. Y este, pues si, les traigo este look usando la nueva paleta de Morphe y Jeffree Star y se mira así, que bella está esta paleta, está hermosa. Así es que quieren ver cómo hice este look de maquillaje, entonces sigan viéndolo. Mis amores, no saben lo emocionada que estaba de haber conseguido esta paleta, la verdad me sorprendió que la tenían en las tiendas de OTA, pero pues si, y dije no puedo, no puedo dejar pasar esta oportunidad, entonces pues la agarré. Y me encantó, ahorita estoy usando el color self-made de la paleta, es como un rosa neón, y este, lo estoy poniendo por todo el pliegue del ojo, y hasta lo estoy difuminando un poco más hacia arriba, porque el color rosa va a ser como el, el color principal. Entonces, ya ahorita voy a usar el color pink blitz de la paleta, es como ya tirándole, es como un rosita, pero ya tirándole a moradito, y me encantó ese color también. También, ahora ya voy a empezar a usar el color mogo, espero que sí se diga, pero ya más moradito, pero todavía un poco rosita. Y, este, pues sí, nomás lo estoy difuminando, todas las brochas y todo eso que usé, este, se los voy a poner en la descripción de abajito. Y ahora voy a ir a la paleta de Juvies Palettes, y voy a agarrar otro moradito, pero todavía como tirándole a rosita, y nomás porque quería algo un poquito más oscuro, pero no, era, era como lo mismo que ya tenía su, casi no le agregué más de eso, solamente difuminé bien, y ya voy a empezar con el corrector a esculpir mis ojos, y nomás voy a hacer como un tipo cut crease, pero a la mitad, no voy a alargarlo. Y este es uno de mis, como métodos, que me encanta usar, siento que, este, no sé, como que, se ve muy bonito mi ojo cuando hago esto. No sé si se ve más grande o qué, pero me encanta. Y también me encanta hacérselo a otra gente cuando la maquillo, así es que no. Si no lo han intentado, pues inténtenlo. Si quieren un video ya más a fondo de cómo hacerlo, pues entonces déjenme saber, pero se me hace muy fácil y me encanta. Como les digo, todas las brochas se las voy a dejar en la descripción de abajo. So, después de que terminé de esculpir mi ojo, lo sellé con polvo translúcido y ahora estoy usando el color 2TO. Y en serio, es uno de mis colores favoritos de la paleta. Se me hace muy elegante. Está muy, es muy... Pigmented, pigmentado. Ay, perdón. Sí, en serio, sí, no encuentro las palabras para decir o describir algo. En serio, discúlpenme. Pero como que cuando trato de traducir algo, este, como que me trabo. No sé. Porque se me asegura que cuando hablo con alguien no hablo así, como que... No sé, como que a lo mejor porque ahorita me estoy como cuidando de lo que estoy diciendo. I don't know, my loves. Pero, este... Ay, ya se me pasó lo que les iba a decir. Ok, ahorita estaba nomás difuminando, usando los mismos colores. Los mismos tres colores que usé, que eran, este, self-made, pink, fleet y mogo. Y fue como difuminé el color 2 a esos colores y me encantó como se ve. Y ahí hice la base de MAC Cosmetics. Y se me hace que la combiné con la de Too Faced. Y esas, de por sí la de Too Faced es una de mis favoritas. Y la de MAC, creo que es un MAC siempre va a estar en mi colección de maquillaje. Es como también una de mis favoritas, por siempre. Y ahora estoy contorneando y voy a usar el concealer de Alley Girl. Pero, ya les he dicho lo mucho que me gusta este corrector. Y, pues como ven, nomás lo uso para difuminar, digo, para contornear. Y, pues, lo difumino muy bien y lo ya después. Voy a usar el polvo de L'Ormash Air, como siempre. Y voy a sellar mi cara. Después de que segue mi cara, voy a empezar a broncearme con el bronzer de MAC Cosmetics. Uno de mis bronzers favoritos. Y lo voy a seguir contorneando con el Hoola Bronzer. Y lo voy a contornear mi nariz. No me gusta cambiar mucho lo de mi nariz. Solamente, como que no quiero que se desaparezca. Por eso le pongo bronzer. Y ahora me estoy poniendo tantito rubor. Estoy usando el de Morphe. La paleta de Morphe. La, se me hace que es la 8W. La 8W. Y ahora me estoy poniendo tantito delineador. Negro abajo. Y luego le voy a poner tintita sombra negra como para sellarlo. Y, este... Ahora estoy usando los colores moraditos. Y luego voy a ir así sucesivamente. Llegando hasta... Usando los mismos colores. Llegando hasta el rosa que usé al principio. Pero primero usé el Moco. Y luego el Pink Lid. Y luego el South Made. Y ahora estoy usando el... Rezador de pestañas de Tarte. Y luego voy a usar el rímel de Oriflame. Que es uno de mis favoritos. Ya les he dicho. Y... Este... Voy a usar estas pestañas de Lily Lashes. En mi color. Mis amores. Terminaron el V-Tech. Espero que les haya gustado. No se les olvide darme un like. Dejarme un comentarito. Ahí por abajo. Y no se les olvide. Por favor. Por favor. Compartir. En serio. No puedo recargarles tan... Lo que me ayudaría. Porque... En serio. Ayuda mucho que me lo compartan. Porque así saben. Sus tías. Sus tíos. Sus primas. Sus primos. Sus abuelitos. Sus abuelitas. Sus... Amigas. Amigos. De mí. Y sí. Me ayudaría mucho. Así es que por favor. Les pido que sí pueden compartir. Y... Este... No se les olvide suscribirse. Por favor. Este... Y si pueden. Y si quieren recrear esto. Por favor. Háganme tag. En Instagram. Aquí les voy a dejar mi Insta. Y este... Pues es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.